En otra información, muy preocupado anda un grupo de invidentes, esta es la razón. Los miembros de la Asociación de Invidentes Unidos de Monterrey están a punto de perder las instalaciones que ocupan desde su fundación en 1949 y quedarse sin un lugar para continuar con sus actividades. Desde el pasado mes de noviembre, la Secretaría de Salud les clausuró dos secciones del edificio ubicado en la calle Rayón, debido al riesgo que existe, pues parte de la estructura y el techo han comenzado a venirse abajo. Este edificio es un poco antiguo y por lo general se está derrumbando, hay ciertos lugares que están cayéndose y por eso están en riesgo de que si andamos aquí nos puede caer una piedra o tierra o algo, entonces por eso Protección Civil quiere que no anden lo menos que se pueda aquí. La asociación ya cuenta con un dictamen emitido por Protección Civil de Monterrey, donde se recomienda la remodelación del inmueble y demolición de la parte frontal. Sin embargo, por ser un edificio protegido por el INAH, esta recomendación no se puede seguir, ya que en un escrito el Instituto ha manifestado su rechazo. Una de las secciones clausuradas es precisamente la sala de masajes, donde ellos atendían a personas que requerían sus servicios, además de brindar capacitaciones, por lo que no hay manera de tener ingresos desde hace cinco meses, pues tampoco cuentan con un deducible de impuestos y eso implica que no haya apoyo de las empresas. Entonces a nosotros nos está proficando que estén cerrados estos departamentos. Ya ayer me presenté como presidente con la Secretaría de Salud y todavía me dijeron que necesitaba otros 60 días para ver si ya se arreglaba el edificio, que no había inseguridad. Entonces por eso nos urge que el señor gobernador y la gente que nos va a apoyar, pues que ya cuanto antes, ¿verdad?, para que los compañeros puedan trabajar en esos departamentos. Uno de los beneficios con los que cuentan los más de 75 miembros de la asociación es la asistencia médica y medicamentos gratuitos. Sin embargo, por la clausura de esta área no han podido recibir al doctor que les brinda esta asistencia. De antemano yo leo un llamado a la Secretaría de Salud para que nos apoye en esta cuestión. Tenemos clausurado el consultorio por los mismos riesgos que mis compañeros ya mencionaron. Efectivamente, en el consultorio se dan las presiones como de que un médico brigadista venga a consultar a los compañeros, le tome la presión, a algunos se les regala medicamento, a otros inclusive por medio del consultorio que es previsión social, se les ayuda para que se les tramiten medicamentos de alto costo. El Consejo Directivo de la asociación ya ha enviado escritos tanto al municipio como al gobierno para pedir el apoyo en materiales que permitan la remodelación del inmueble o bien que se les asigne una nueva sede. Sin embargo, hasta ahora no han tenido respuesta alguna. Si usted desea apoyar a esta asociación puede comunicarse al teléfono 8342-9884 o bien mediante la compra de boletos para una rifa que puede adquirir en este mismo número. Pureza Marín, Noticieros Televisa.